hola hola mis estrellitas pues miren el día de hoy venimos a san pedro california nos vamos a subir a un barco igual para verlas pues este es solamente un paseo porque porque para ver las ballenas son dos horas y sale hasta la una y media y es apenas es bien temprano son las 11 de la mañana entonces como no queremos agarrar mucho tráfico entonces solamente vamos a dar una vuelta en el en el barco el paseo es de 45 minutos aquí están pedro california y ahorita vamos a vamos a subir al barco vamos a olvidar a dar un paseo y después vamos a venir a comer vamos a venir a comer unos una parrillada camarones solamente les quería mostrar miren qué bonita aquí viene brandon viene oscar oscar en yo viene en yo entonces miren a mí me gusta salir me gusta salir temprano cuando no hay tanta gente miren como ahorita está bien que vamos a regresar del barco son 45 minutos de paseo entonces miren las mesas están pues ahora sí que es disponible porque no hay tanta gente entonces miren vamos a ir a dar una vuelta en el barco y 45 minutes y regresamos para comer una parrillada para comer un coctel brandon qué que pasa querer de coque de comer brandon brandon quería un coctel me dijo en la mañana que quería un coctel yo tenía mucho que no venía a san pedro la verdad es san pedro california tenía años de no pues miren mis estrellitas aquí es algo de lo que venden miren la chica está preparando el pan de ese pan está bien rico es pan de ajo está preparando ahí adentro todo miren prenden las parrilladas aquí están las fotos de todo lo que venden tostadas venden todo todo todas las parrilladas 48-11-30 para el 45 minutos de parrillada entonces hasta un ratito vamos a comer rico brandon brandon se compró su gorro de su gorro de pulpo de pulpo? de pulpo? miren de 300 Adione ... .... Pues miren esta es algo diferente otro barco diferente vámonos para arriba pero donde estas las para arriba? ¿Cómo te puedes ir arriba? no se, hay que preguntarle… para arriba no? esto es diferente del barco del del otro día miren pregúntale vamos a subir para la parte de arriba porque no quieren queremos subir a la parte de arriba Oscar estamos en la parte de arriba voy a subir a la parte de arriba vamos 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 a subir a la parte de arriba y a la parte de arriba con un beso vamos a subir a la parte de arriba pues aquí andamos un ratito paseando un poquito el día está bonito, el día está un poquito nublado, está rico ahí va Brandon, Oscar para allá, hasta adentro ¿Esto encuentra todo el tiempo? Sí ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!